Hola, espero que estéis bien y que vayáis progresando. En esta lección vamos a ver los acordes y el principio de entre dos aguas, la escala de sol y la cadencia andaluza desde mi menor. Ya vimos en el vídeo 1 los bajos con que empieza entre dos aguas, esta preciosa rumba de Paco de Lucía. También vimos en el vídeo 5 el compás de la rumba por la menor, sol, fa, mi. Y como entre dos aguas es una rumba, hoy lo vamos a ver con otros acordes. La primera parte, dentro de dos aguas, utiliza estos acordes como acompañamiento. Primero, en la menor séptima, le quitamos este dedo a la menor. Igual pero con cejilla, si menor séptima. La misma de antes, la séptima, menor. Y así séptima, que se puede poner así. O así. O la, pero la séptima. Entonces, hacemos dos compases en cada acorde. Y el ritmo de la primera parte queda así. Por otro lado, recuerda que en el vídeo 2 vimos la escala de 2, que era así. Lógicamente, la escala de 2 empezaría aquí. Do, 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 si, do, do. Pero completamos con octavas, más graves o más agudas. O, do, 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 do. Vale. Pues bien, el punteo de entre dos aguas utiliza la escala de Sol mayor Que es igual que la de Do, salvo el Fa que he sostenido Este Fa lo tenemos que dar ahora aquí Este Fa lo tenemos que dar aquí Y este Fa lo tenemos que dar aquí Entonces empezando por Sol sería Y completando octavas graves y agudas Esta sería la escala de Sol Y esta es la que utiliza entre dos aguas Ahora vamos a ver los dos primeros compases de entre dos aguas Con leves arreglos Porque estamos en un nivel de principiantes Encontramos ligaos que ya vimos en el vídeo 4 Vamos a aprender primero el primer compás punteado Como vemos en la tablatura Que corresponde a la primera mitad Vamos a hacerlo ahora muy despacio Y ahora el segundo compás O la segunda mitad Esto despacio Sería Eso es un arrastre Damos el 3 Y arrastramos hasta el 5 Entonces estábamos aquí Otro arrastre Este ligado tiene 3 Y otra cosa Es que ya vimos en el vídeo 5 La cadencia andaluza Con La Sol Fa Mi Pues bien La segunda parte de entre dos aguas También usa la cadencia andaluza Pero con los acordes de Mi menor Re séptima O rey Más bien re séptima Que se puede poner aquí Do mayor Y si séptima También se puede poner así O así Entonces haríamos dos compases en cada acorde Y para terminar este acercamiento A entre dos aguas Sabemos que la última parte Solamente tiene los acordes de Mi menor Y re séptima Y aquí podemos hacer estos bajos También 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 podemos poner este re Un re novena Este es un re séptima Y fíjate Este re también lo podemos poner Cuando hacemos Lo que hemos visto hoy Nos sirve de punto de partida Para empezar a tocar esta pieza Ya cada uno Puede ampliarla a su gusto Y aquí terminamos Agradeciendo vuestros comentarios Me gusta y suscripciones Me despido Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!